Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Las protestas masivas en Hong Kong no parecen tener un líder reconocido ni una ideología unívoca detrás, como ocurre siempre con los actos que surgen como reacción espontánea a una ley extremadamente impopular. Esos movimientos son como un río, extraordinariamente poderosos, fáciles de manipular. En el mejor de los casos, lograrán su objetivo y se disolverán con la misma velocidad con que se formaron. Pasado un tiempo prudencial, el enemigo volverá con la misma ley, poniéndole otro nombre, cambiando una coma por acá, añadiendo dos palabras por allá. O bien las protestas pueden derivar en una guerra civil y entonces seguramente los grupos de ultra-algo, religiosos o laicos, que eran minoritarios en las protestas originales, se adueñarán de lo que fue el movimiento. O bien la falta de proyectos, el ser una protesta en contra de y no una protesta para, les haga desperdiciar la victoria. Habiendo tomado el poder, quizás a un alto precio de sangre, no sabrán qué hacer con él y, por miedo a la anarquía, negociarán el retorno de los mismos hijos de puta que habían derrocado, imponiéndoles algunas condiciones. O, y este es el caso más probable de Hong Kong, las protestas simplemente son aplastadas. Algo interesante ocurrió en estas protestas y esto es lo que quiero comentar, este es el tema central de este video. Los manifestantes izaron banderas norteamericanas como símbolo y cantaron el himno de ese país. También se vio referencias a Estados Unidos en algunas pancartas, como, cito, necesitamos una segunda enmienda, cierro cita, refiriéndose a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de la población a portar armas para defenderse de su gobierno si éste pretende convertirse en tirano. Estas invocaciones tienen claramente dos sentidos. Por un lado, claramente están pidiendo el apoyo de Estados Unidos, apoyo diplomático o incluso militar. Por otro lado, son un símbolo del tipo de sociedad que desean los manifestantes, un símbolo de la libertad institucionalizada, donde la propia ley garantiza el derecho a defenderse en contra de sí misma. Ahora bien, nuestra visión de los países extranjeros suele estar un poco desactualizada, a veces bastante. Y esto es mucho peor cuando vivís en un país sin libertad de expresión. Es curioso que no exista, hasta donde yo tenga noticias, un estudio sistemático y riguroso de un fenómeno social tan importante e influyente como lo es esta visión anacrónica del extranjero. Mucha gente sigue viendo a Estados Unidos, ahora estoy hablando de mi país, pero supongo que debe ser parecido en Hong Kong. Sigue viendo a Estados Unidos, decía, como lo que fue la Norteamérica de la inmediata posguerra fría, como lo que fue la Norteamérica de Clinton. El hegemón global indiscutido, la superpotencia, la potencia económica y militar única, la cabeza del nuevo orden mundial, a la que se puede odiar, amar, temer, tomar como modelo, tomar como archivo expiatorio, pero no se puede ignorar. Y esto, para bien y para mal, ya no es así. Siendo generosos, Estados Unidos es hoy la tercera o cuarta potencia militar y la segunda o tercera potencia económica. La OTAN está virtualmente disuelta y lo que queda de ella tiene su cabeza en Berlín. Los conflictos internos son hoy el foco de la política en Estados Unidos, no la diplomacia. O sea, Estados Unidos simplemente no puede enfrentarse a China hoy, más que mediante bloqueos económicos, es decir, la misma forma de guerra indirecta que solía usar la OPEC contra ellos, que es propia de la guerra contra un enemigo que se sabe que tiene fuerzas superiores. Y esto ya lo está haciendo. Lo que ocurra en Hong Kong no va a introducir ningún cambio significativo en lo que ya son las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. La situación que se ha llamado de guerra económica. Hong Kong está sola y el fracaso de su rebelión quizá cause medidas de recambio poblacional mucho más agresivas que la que se quiso evitar en primer lugar, una vez que las protestas sean controladas por el Estado totalitario. ¿Cómo se llegó a esta situación? En 1841, como consecuencia de las guerras del opio, que dicho sea de paso, con unos 25 millones de muertos, fueron el segundo conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad, aunque hoy esté sorprendentemente olvidado. Como consecuencia de las guerras del opio, decía, China pactó la cesión temporaria de la isla al Imperio Británico por 150 años. Esta medida puso en cuarentena, por así decirlo, a la población local ante las revoluciones, crisis y largos etcéteras que sufrieron sus paisanos continentales en ese siglo y medio. En 1997 se efectuó el traspaso de la soberanía acordado. Hong Kong se había convertido para entonces en una sociedad próspera con una cultura híbrida propia, asiático-occidental. Y el traspaso fue visto por la población como el fin del mundo. Y digo literalmente como el fin del mundo. Como la testigua claramente el cine de Hong Kong de la época. Si alguien quiere hacerse una idea de cómo va a ser el fin del mundo, le recomiendo calurosamente ver películas de Hong Kong de la primera mitad de los noventas. Y en cierto sentido, lo fue. La libertad de expresión necesaria para filmar esas películas, por ejemplo, fue algo que desapareció por completo. Pero el fenómeno resultó ser más complejo de lo esperado. Resulta que China se Hong Kong hizo mucho más de lo que Hong Kong se chinificó. Que esto era lo que se temía. ¿Y por qué ocurrió esto? Tras décadas de gobiernos marxistas y tras el colapso de la Unión Soviética, China estaba aislada internacionalmente e internamente había quedado como queda todo país socialista, pasado, presente o futuro. En la completa ruina. Su ruina económica era total, su industria era mínima, su sistema educativo estaba totalmente dedicado al adoctrinamiento, los productos de alta cultura habían sido abandonados o convertidos en copias baratas destinadas a la propaganda. Las multitudes de chinos en bicicleta, si bien eran una buena muestra de la ruina económica, al menos eran algo pintoresco y era lo único que China le mostraba al mundo. Al reunirse, en el 97, o por ahí, con los directivos de empresas de Hong Kong, los comunistas chinos aprendieron dos valiosas lecciones. Una, hay privilegiados hijos de puta que viven de chuparle la sangre a sus semejantes en el mundo capitalista. O sea, había un lugar para ellos en el capitalismo. Dos, si no querían ser la Unión Soviética 2.0, necesitaban verdaderos economistas tomando las decisiones importantes, y ellos solo tenían pelotudos adoctrinados en las ideologías de la sobrepoblación y en la ideología del plusvalor. Los hombres de negocio de Hong Kong, lejos de ser ciudadanos de segunda o enviados a campos de concentración, se convirtieron en los directores de orquesta de la Nueva China. Primero y principal, les explicaron a los directivos del partido que la ley del hijo único no solo no era una solución al derrumbe económico, sino que era la principal causa de éste. La ley se derogó y años después el Estado chino adoptó políticas para incentivar el tener hijos. Se liberó el comercio privado y se adoptaron otras medidas concordantes con éstas. De a poco, ciudades chinas como Pekín o Shanghái se volvieron difíciles de distinguir para el ojo no familiarizado de Hong Kong. La solución al problema educativo, por su parte, se cayó de maduro una vez solucionado el problema económico. Cito a un ministro de educación chino. Si todos los males que sufrimos fueron causados por falacias matemáticas, entonces necesitamos enseñar a los niños matemáticas. Cierro cita. El actual programa educativo chino se puede definir como monomaníaco. Y es un experimento interesante ver que sale de ese sistema educativo más platónico que Platón, donde no se enseña otra cosa que matemáticas. Y por lo pronto, puedo anticipar una opinión personal al respecto de este experimento educativo. Y es lo primero que pensé cuando supe del modo en que el Estado chino está educando a sus niños. De inmediato advertí que el gobierno chino estaba cometiendo un error fatal. No, un error fatal para China. Quizás a China lo beneficie. Un error fatal para ellos. Me di cuenta que no estaban advirtiendo estos burócratas un asunto importantísimo. Es que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una manera de pensar, una manera de scepticamente interrogando la universo de la práctica. Con un un entendimiento de la humana fallibilidad. Si estamos no a poder de contestar las preguntas, a interrogar los que nos dicen que algo es cierto, a ser un encuentro de todos en autoridad, entonces estamos en el otro lugar para que lepas a la próxima charlatana, que la religión, que nos impulsa ambligación. Es una cosa en la que Jefferson le dio gran estrés. No fue suficiente, dijo, para ensayar algunos derechos en una Constitución o un Corte de Derechos. Las personas tenían que ser educadas y tenían que practicar su scepticismo y su educación. Sin embargo, no nos dirigimos el gobierno. El gobierno nos dirigió. El Dr. Sagan advertía en 1996 del peligro que representa para una sociedad democrática la incultura científica, en una época en que las decisiones sobre cuestiones de ciencia y tecnología se estaban volviendo cada vez más importantes. Ahora bien, dejando de lado nuestros gustos personales, nuestras posturas políticas y adoptando un punto de vista neutral, esa declaración es también una sabia advertencia para una dictadura. Ahora, si usted es un charlatán político o religioso que decide que es verdad y que no lo es basado en su sola autoridad y desea que el gobierno siga controlando al pueblo y no sea el pueblo el que controla el gobierno, entonces ni se le ocurra enseñar a pensar de modo científico. A medida que Occidente se dirige a formas de gobiernos similares a las que actualmente padece China, la ciencia se reduce a un cuerpo de conocimientos, conocimientos que se conservan por su utilidad práctica, pero se ignora progresivamente, cuando no se combate abiertamente, la forma de pensar que llegó a alcanzar esos conocimientos en primer lugar. Las épocas de decadencia, como la nuestra, no solo se caracterizan por la exagerada importancia que se da a las actividades intelectuales, como observó Sir Gloop, sino también por la pobreza de resultados que se alcanzan comparados con los recursos humanos y económicos que se dedican a esas actividades intelectuales. Por el contrario, las épocas de crecimiento de una civilización nos impresionan por sus logros científicos, filosóficos, tecnológicos, a los que se destinan recursos increíblemente modestos. Un fabricante de tintura para ropa descubre accidentalmente el principio de los antibióticos, al mismo tiempo que un empleado de una oficina de patentes refuta a Newton en su paseo por el campo y dos bicicleteros inventan el aeroplano en sus ratos libres. Dos y dos no pueden ser cuatro en matemáticas y dos y dos ser lo que diga el partido en política. La difusión por Asia de la forma de pensar que hizo de Occidente la civilización más extraordinaria sobre la faz de la Tierra hasta el momento, va a llevar a una profunda transformación de esas sociedades. Y acá hay que aclarar algo. La oxitoxicación japonesa de las últimas décadas fue un fenómeno normal y patológico. Una especie de esnovismo con esteroides. No hablo de eso. Hablo de una verdadera asimilación y apropiación de los valores occidentales por parte de las culturas asiáticas del continente. Estamos viendo el nacimiento de una civilización que será en parte la continuación de Occidente, en parte algo nuevo y original. Se me ocurre la analogía de Roma con respecto al mundo helénico. Occidente está muriendo. Reconocemos fácilmente que un animal está muerto cuando no ofrece la menor resistencia a depredadores insignificantes que en vida como muchos le hubiesen hecho tener que rascarse. Vemos a la potencia todavía más o menos hegemónica de Estados Unidos sufrir indefensa al ataque del equivalente político de gusanos. Y sin embargo, las culturas, las civilizaciones, están hechas de símbolos. Están hechas de ideas y las ideas son inmortales. En el mismo sentido en que Grecia sigue viva hoy, Occidente va a vivir por milenios como símbolo. Como símbolo de libertad individual, como símbolo de interrogación escéptica del mundo humano y natural que nos rodea. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.